Muy buenas, para Jerónimo Olivares, jeje, está Barcelona, pero es de aquí, está finca hoy de aquí, que ya te acasa. A lo que vamos, dos amigos que se fueron de cena con otros, dos amigos íntimos. Y ya dice uno, oye, ya me voy a ir, porque me ha dicho mi mujer que no tardara, dice el otro. Lo mismo me ha dicho la mía, ya te vas con Andrés, je, ya no hayáis cuando venís, ¿sabes? Y mira, me faltaban a mí cuatro vasos de vino, pa, 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 espera, si voy a llamar por teléfono. Y marca y llama y dice, eh, vamos a ir cuando nos salgan los cojones. Sí, 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 que vosotras os decimos no, venga, pero qué, que sí, que sí, que no, además nos vamos a chispar. ¿Qué cojones? Pero hostia, siempre, siempre, siempre vosotras y siempre vosotras, y nosotros no. ¿Qué, qué polla? Vamos a ir cuando nos salga los huevos. Ah, sí, y mira qué miedo, estoy temblando. Sí, estamos temblando todos. ¡Hala, adiós! Y cuelga y dice el otro, arregla la hostia. Le digo yo eso a mi mujer y me mata. Dice, no, llama a la mía, llama a la tuya, hermoso. ¿Qué, qué, 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 Gracias.